Jesús Ismael Martínez Salas, de 27 años de edad, originario de Monclova, Coahuila, que fue detenido el viernes pasado en el Puente Internacional Nº 2, llevando paquetes con cocaína, recuperó su libertad la mañana de este martes, pagando una fianza de 2 mil dólares. Sin embargo, será puesto a disposición de las autoridades de inmigración para su posible deportación. Así lo dio a conocer Roberto de León, jefe de diputados del Departamento del Sheriff del Condado de Maverick. El señor estaba tratando de introducir a Estados Unidos y los oficiales de inmigración detectaron 7 paquetes de sustancias controladas adentro de su vehículo. Este, el sujeto se llama Jesús Ismael Martínez Salas, de 27 años. Este, se vino, se procesó, nos hablaron, fuimos para allá y tomamos el caso nosotros. Se le pusieron los cargos de la reposición de sustancias controladas, más de una, de un gramo, menos de 400 gramos de sustancias controladas. Este, tengo entendido que ya pagó su fianza de 2 mil dólares, pero fue entregado para atrás a migración para que hagan su, su detención ellos o su papeleo para deportarlo para atrás para México. ¿Era de Monclova? Así es, es de Monclova, Coahuila. En estos casos, cuando es un ciudadano mexicano, siempre se procesa hacia los agentes de inmigración. Así es, dependiendo de los cargos que sean, como en este cargo es medio fuerte porque son posiciones de sustancias controladas, se les entrega para atrás a ellos, a migración.